El tema de hoy, en busca de Moisés. Lo que sabemos sobre Moisés procede tan solo de testimonios literarios. En el libro del éxodo de la Biblia, redactado definitivamente en el siglo V a.C., se narran los episodios más conocidos de la vida de Moisés, empezando por la salvación milagrosa cuando era un bebé. Y sus padres, para burlar la orden del faraón de exterminar a todos los varones judíos, lo lanzaron al río Nilo en un cesto que recogería la hija del faraón. Bienvenidos a Inexplicable. Existe otro relato distinto a la Biblia que sucede en la época de Moisés, y podemos situarlo en él. Vamos a conocerlo. El sacerdote egipcio Manteón cuenta que en tiempos de Amenofis, Egipto sufrió una plaga y que un grupo de personas contagiadas decidieron marchar a Palestina. En el camino, se refugiaron en Avaris, antigua capital de Ixos, y ahí eligieron de líder a Osarsef, un sacerdote egipcio de Heliópolis. Osarsef dictó una ley absolutamente opuesta a la de los egipcios, y tras aliarse con los Ixos, conquistó el país de Nilo y adoptó el nombre de Moisés, el cual, en efecto, procede del egipcio Mose, que significa, he nacido. Del mismo modo que en el caso del faraón Tutmosis, que su nombre significa, el dios Toth, ha nacido. Tanto la Biblia, como los cronistas posteriores, mencionan siempre a propósito de Moisés su papel de líder religioso, las relaciones con la población asiática y la plaga. Algunos estudiosos han encontrado estos tres elementos en una fase concreta de la historia del antiguo Egipto, la Dinastía XVIII. En este lapso, Egipto sufrió tres experiencias que le afectaron profundamente. La dominación de Ixos, la revolución religiosa llevada a cabo por el faraón Akhenaton, quien suprimió los cultos tradicionales e impuso el culto a Atón, el disco solar y una plaga de peste que asoló Oriente Medio. En la década de 1930, Sigmund Freud señaló la semejanza entre el culto de Atón y el de Yahvé, y consideró que Moisés era en realidad un egipcio que transmitió a los judíos el monoteísmo de Akhenaton. Se llega a la conclusión que los sucesos traumáticos que vivieron los egipcios en la Dinastía XVIII originaron un relato mítico en el que aparecían invasores asiáticos, un líder religioso y una plaga. Como el recuento de Akhenaton, el faraón hereje quedó borrado. Su puesto lo ocupó un nuevo protagonista, Moisés. La tradición oral egipcia sería luego adoptada por los cronistas judíos que redactaron la Biblia. Todo en Moisés es misterioso, y los objetos que lo rodean como el báculo que portaba. Esta es la historia. Según las leyendas de la Kábala, el bastón de Moisés era originalmente un bastón que perteneció a Adán y fue transmitido a los diversos patriarcas hebreos y finalmente confiado al patriarca José. La vara fue creada en la víspera del sexto día. Era de madera, de zafiro o de almendra. Creado al atardecer, antes del sábado, fue dado a Adán en el jardín del Edén. Adán se lo dio a Enoch, quien se lo dio a Matusalén. Él, a su vez, se lo pasó a Noé. Noé se lo legó a su hijo Sem, quien lo transmitió a Abram. De Abram a Isaac, y luego a Jacob, que lo llevó con él a Egipto. Jacob se lo dio a José. Luego de la muerte de José, todas sus posesiones fueron trasladadas a la casa del faraón. Getro, uno de los consejeros del faraón, lo deseaba, y luego lo tomó y lo clavó en el suelo de su jardín, en Madián. Analicemos de nuevo la historia. Después de la muerte de José, el bastón fue llevado supuestamente por Getro, un consejero del rey de Egipto, quien, tras la matanza de los inocentes por parte de Ramsés II, escapó con el bastón y se lo llevó con él a Madián, donde se convirtió en el sumo sacerdote de aquella tierra. Se dice que Getro estaba caminando por su jardín un día, cuando hundió el bastón en el suelo. Entonces, cuando trató de sacarlo, descubrió que el bastón se había transformado en un árbol y de él habían brotado raíces y estaba floreciendo. Desde entonces, nadie pudo sacar el bastón hasta que llegó Moisés. Él leyó el hebreo en el bastón y lo sacó fácilmente. Sabiendo entonces que Moisés era el Redentor de Israel, Getro le dio a su hija Zéphora en matrimonio. Según algunos expertos, aquí tendríamos un posible presagio de lo que más tarde se convertiría en la leyenda de Excalibur y el rey Arturo, o la espada en la piedra. Así es que Moisés llegó a la escena y pudo sacarlo de la tierra demostrando que estaba destinado a ser el verdadero Redentor del resto de los israelitas que aún estaban detenidos en Egipto. Supuestamente, el bastón estaba incrustado de Zafiros, también llamados Zephirot, que contenían un enorme poder y conocimiento disponible para cualquiera que tuviera la sabiduría de desvelar sus secretos. ¿Pero realmente existió el báculo de Moisés? Bueno, como la mayor parte de la historia antigua, solo podemos adivinarlo o especular. ¿Dónde está ahora? La suposición es que más tarde fue almacenado dentro del Arca de la Alianza, donde quiera que esté ahora. Según la Cábala, el bastón de Zafiro fue dado a Adán y a Eva por el Arcángel Rasiel, cuando abandonaron el Jardín del Edén. Se decía que estaba adornado con 10 joyas de Zafiro descendientes que representaban las 10 emanaciones divinas del Árbol de la Vida, que se encontraba en el corazón del Edén, sosteniendo toda la existencia con luz y conciencia divina. Se dice que estos zafiros incrustados en el báculo contienen toda la enseñanza mística, mostrándonos cómo despertar nuestra verdadera humanidad, vivir conscientemente y contactarnos con lo divino. Así es que, cuando Adán y Eva se aventuraron a salir del jardín, llevaron consigo una representación completa del Árbol de la Vida en forma de báculo, proporcionándoles todo lo que necesitaban para crecer, prosperar y tener una vida significativa. A partir de ese momento, nadie pudo desarraigar el bastón que se había convertido en un árbol. Se dijo que aquel que pudiera tomarlo fácilmente, no solo recibiría a la hija de Getro en matrimonio, sino que también sería el Redentor de Israel. Una de las reliquias perdidas y jamás halladas, un artefacto de poder es la llamada vara o bastón de Moisés, aquella que maravillara a los hebreos y egipcios por igual, convirtiendo el agua en sangre con solo tocar las aguas del Nilo, o en una serpiente devoradora de las ilusiones de los sacerdotes del faraón. La vara de Moisés era una suerte de bastón, cetro o callado, que se cree le fue entregado como símbolo de autoridad e incluso a los interlocutores de los dioses. Vamos a una pausa comercial y al regresar descubriremos si Moisés fue contactado por extraterrestres que él llamaba dioses.